Bienvenidos a una nueva mirada. Bienvenidos a una nueva pantalla que busca acercarse a vos. Somos parte de una universidad pública, gratuita y cada vez más inclusiva. Que te acerca a contenidos informativos. Música. El barrio. Ficción. Un poco de todo. Contenidos producidos desde la Universidad Nacional de Quilmes. Sobre actividades. Actividades. Deportes. Deportes. Profesiones e historias de nuestra realidad. Buscamos acercarte a una propuesta distinta, variada y entretenida. Un canal que marca un nuevo comienzo y un nuevo horizonte. Sumate a vernos. Bienvenidos a UNQ TV.